Yo quiero darte un beso, un beso Dime como lo hacemos, donde lo vemos Yo quiero darte un beso, un beso Ya tu me cogiste la estrella, sal pa' afuera pa' que abremos Busquemos un sitio solo mas pa' ver si no entendemos Se que te gusta el negro, vamos a ver como lo hacemos Si entramos en un acuerdo, entonces seguimos, nos tomemos Bota condiciones y pide por tu boca, el programa de ir conmigo a volverte loca Debajo perdí, siempre dando moca, y por ti me pongo incendio pa' pa' que me reconoca Esta hoja que cuerpazo que figura, con cara de santa, llena de ternura Si te pones rígida, te pones sin censura, con par de propios y empieza la calentura Yo llevo rato observándote y con mi De que manera, te pones sin censura, con cara de santa, llena de ternura Dime como lo hacemos, donde nos vemos Yo quiero darte un beso, un beso Dime como lo hacemos, donde nos vemos Yo quiero darte un beso, un beso Tony Twenny En los controles Ediman Haciendo La diferencia Montando voces Con Tony Twenny Buen Y Gracias por ver el video.